Viviste muy de cerca el 1 de octubre. Por supuesto. En los días previos a este 1 de octubre, ¿cuál era la actividad en la Fiscalía? ¿Se estaba preparando todo para lo que pudiera pasar? ¿Teníais instrucciones? Vamos a ver, la situación previa al 1 de octubre no tuvo nada que ver en absoluto con la situación previa al 9 de octubre. En este segundo caso no estábamos solos. Veíamos que el Estado estaba funcionando. El Estado funcionaba. La Fiscalía General lo sabía todo. Teníamos, habíamos tenido, desde hace muchos años, contacto perenne y seguido, sobre todo lo que estaba ocurriendo aquí. El Estado estaba preparado. Nosotros teníamos instrucciones. Hubo muchas reuniones de los jefes provinciales en la Fiscalía General. El fiscal superior dictó las instrucciones pertinentes para esta fecha. Todo estaba preparado. El Estado estaba funcionando. Estaba funcionando para mantener el orden jurídico, pura y simplemente. Para mantener el orden jurídico. Cuando digo Estado, pues hablo, pues en este caso, del Ministerio Fiscal, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo el mundo estaba prevenido. ¿Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las teníais adscritas también a la Fiscalía? Sí, porque la Fiscalía, como te he explicado antes, puede investigar, recibe denuncias, puede incoar diligencias de investigación y luego decidir si se querella contra alguien o no se querella o presenta una denuncia. Entonces, por este motivo, en la Fiscalía de Barcelona, esto ocurre solo en las grandes fiscalías, tenemos tres unidades de policía judicial. Teníamos y siguen teniendo Policía Nacional, Guardia Civil y Monsus de Escuadra. Y ellos son los que instruyen las diligencias bajo las órdenes de los fiscales a los que se les atribuye. La relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad en la Fiscalía de Barcelona siempre ha sido magnífica. Yo me honro en tener la medalla de la Guardia Civil la Policía Nacional, tengo también la de la Guardia Urbana, incluso la de los Mossos. Es decir, que con ellos la relación de trabajo ordinaria transcurrió como tenía que transcurrir. Evidentemente. ¿Qué sentiste cuando viste las imágenes del día 1 de octubre por televisión? Fue una mezcla de sentimientos encontrados. Sentí, por un lado, que las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban cumpliendo con su deber, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Sentí, no sentí en ningún caso, o vergüenza, indignación, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieran que usar la fuerza proporcional para dispersar a las personas que estaban organizadas para impedir precisamente que se cumpliera una resolución judicial. Entonces, por un lado, sentí indignación ante el hecho de que estas imágenes, que a lo largo del juicio se ha visto exactamente a qué correspondían estas imágenes y por qué se utilizó cuando se utilizó la fuerza proporcional, necesaria y suficiente. que estas imágenes habían sido utilizadas por los señores del gobierno de la Generalitat para ensuciar, denigrar la imagen de España, la imagen del Estado. Esto fue. y la sensación de que pero, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Cómo no ha sabido controlar todo esto? ¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí? ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo se ha consentido? Lo que pasa es que, claro, este consentimiento no es de hace cinco años. Este consentimiento viene de mucho más lejos. consentimiento por parte del Estado y abandono de los ciudadanos de Cataluña, que este es el sentimiento generalizado. Este abandono, este laissez-faire a los nacionalistas no se inicia con el procés. Esto se inicia con el programa 2000 del señor Jordi Pujol, estamos hablando de 1990, donde diseñó exactamente todo lo que iba a ocurrir. Solo hay que entrar en Internet y leerlo. Está todo organizado y planeado. Y así estamos. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Tú pensabas que íbamos a llegar hasta aquí? ¿Lo verías venir? ¿O hay cosas que te han sorprendido? Hasta aquí, yo creo que... Yo no pensaba que se atrevieran a declarar la independencia. Pero luego, visto ahora, pienso, sí, porque ellos estaban convencidos. Es tal su divisa. Su divisa ha sido siempre el desprecio a la ley. El desprecio a la ley. Y como estaban acostumbrados a que el Estado les dejaba hacer, estaban convencidos de que el Estado no se atrevería. Pero es que el Poder Judicial es solo uno de los poderes del Estado. El Poder Judicial no ha jugado nunca a esto. Y el Poder Judicial, cuando una parte del Estado, porque la generalidad, el Estado, se revela y da un golpe constitucional contra la Constitución, contra la democracia, contra el Estado de Derecho, el Estado, el fiscal, el Poder Judicial, tiene que reaccionar, está obligado, para volver a poner en valor, para restablecer el orden jurídico conculcado. ¿O qué se pensaba? Cuando, en septiembre del 2017, tenemos lo que yo llamo los plenos de la vergüenza, la aprobación de las leyes de desconexión, la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, por el cual la oposición no puede debatir ni presentar enmiendas. Después llega un momento en que ya, como han aprobado la ley del referéndum, dicen ya nos sentimos con capacidad para poder hacerlo, lo convocamos para el 1 de octubre, luego dicen ahí tenemos una mayoría, porque ellos se sienten mayoría, no porque la tengan, sino porque ellos se sienten así, declaran la independencia, porque la declaran en el Parlamento, luego la esconden, hacen todo ese juego, y luego, claro, ahí llega unos días, que yo lo recuerdo, en que estábamos como ciudadanos desesperados, porque no veíamos que tuviéramos a nadie que nos defendiera de alguna manera, y siempre digo, suerte tuvimos del discurso del rey, del día 3 de octubre, y de los jueces y fiscales, que han sido los que nos han defendido. Pero el rey, el día del discurso del rey, lo estuvimos viendo con mi marido, aquí en casa, y fue escucharle, y tener la sensación, cambiar la sensación que era de inquietud, de miedo, porque se sentía miedo, aquí en Cataluña, de rabia, de indignación, de impotencia, y después de oír al rey, dije, menos mal, menos mal, el rey dijo lo que tenía que decir, hizo lo que tenía que hacer, y si no llega a ser por este discurso, no sé dónde estaríamos, ni cómo habríamos, acabado. Ciertamente, no era posible pensar, en que hubiera, el ecosocial, de las manifestaciones, que tuvieron lugar en Barcelona, tan multitudinarias, sin el discurso del rey, eso los secesionistas, lo tienen clarísimo también, que el discurso del rey, es el pistoletazo, de dar ánimos, a todo el movimiento, constitucionalista en Cataluña, y por eso, intentan siempre, desacreditarlo, penospreciarlo, no acudir a los actos institucionales, ese discurso del rey, fue realmente muy importante, para la ciudadanía, para la fiscalía, como institución, ¿qué representó? para la fiscalía, fue oxígeno, fue oxígeno, y fue, lo que has comentado antes, el pistoletazo de salida, era lo que faltaba, para que esta función, de mantener el orden jurídico, se pusiera en marcha, fue lo que hizo reaccionar, al Estado, y a la propia fiscalía, por eso, los inconvenientes, que tuviste después, tú misma, has tenido, una cantidad, digamos, de, de escraches, de actitudes, por parte de, según qué grupos, no son violentas, y, y has sufrido, toda esa serie de ataques, ¿cómo has vivido esto? Es cierto, como representante, en Barcelona, máxima, del Estado opresor, evidentemente, yo fui objeto, de escraches, recordarás, a la salida, del final del juicio, por el 9N, el 2 de febrero, de 2017, estaban fuera, esperando, habían estado fuera, esperando que saliera, el señor Artur Mas, para jalearlo, unas 50 personas, entonces, yo, salía, bajaba las escaleras, el señor Artur Mas, ya se había ido, quedaba ahí un grupito, y en cuanto me vieron, porque soy perfectamente, identificable, además, ya se habían encargado, algún medio soberanista, de, criticarme, porque yo asistí, a todas las sesiones, del juicio, apoyando, al fiscal, que estaba, representando, al Ministerio Fiscal, en este procedimiento, por eso, fui muy criticada, se hizo burla de mí, se hizo burla, de mi pelo, en fin, entonces, al verme salir, se ve que les molestó, y empezaron, los gritos, fascista, vete de Cataluña, eres una mierda, eres una mierda, entonces, yo, lo que expliqué, luego, cuando di la rueda de prensa, porque no se lo creían, que esto había ocurrido, por eso di la rueda de prensa, y lo expliqué, cada vez que oían insultos, yo me paraba, y los miraba, con mis cigarrillos, en la mano, los miraba, porque yo, en aquel momento, no era Ana Magaldi, la fiscal jefe de Barcelona, sino que era la representante, de una institución del Estado, y si lo que pretendía, es que yo bajara, corriendo las escaleras, con la cabeza agacha, eso no lo hicieron, no lo consiguieron, y fui bajando las escaleras, y conforme iba, dirigiéndome, por la acera, con un compañero, además, cada vez que oía un insulto, porque siguieron, me giraba, y los volvía a mirar, displicentemente, esta fue la primera, la segunda, fue que, alguien, entró, en mi segunda residencia, me cortó, los cables de la caldera, de la calefacción, el cable, de los aspersores, que riegan el jardín, y el cable, de la entera, y lo más doloroso, porque a mí, pueden decirme, lo que quieran, y hacerme lo que quieran, porque puedo, puedo decir, pues esto va en el cargo, y así estamos en Cataluña, pero, hubo algo, mucho más grave, y doloroso, mis padres, mi padre, fue un hombre, el hombre bueno, de Machado, también, como te he explicado antes, no pudo estudiar, mi padre, era agente comercial, era representante, de casas, de conservas, del norte, y con lo que ganaba, que curiosamente, era un 3%, muy famoso, aquí, en Cataluña, pues consiguió, que hiciéramos, una carrera, los tres hijos, que era su sueño, y nos inculcó, una cosa muy importante, que es la cultura, del esfuerzo, pues, cuando, se produjeron, estos, estos, esclaches, un periódico, digital, soberanista, el nacional, Puncat, publicó, la noticia, en un tono, evidentemente, sarcástico, como era habitual, y entonces, los comentarios, de los, ilustres, lectores, de este, medio, empezaron a ser, ofensivos, e injuriosos, no contra mí, contra mis padres, contra la familia, mi padre, según ellos, era, un fascista, por italiano, que había trabajado, a las órdenes, de Mussolini, que todo el dinero, que tenía, mi padre, nos dejó, un piso, donde vivíamos, y el local, donde trabajaba, todo el dinero, que tenía, lo había ganado, con el extraperlo, en la guerra, que había bombardeado, Barcelona, que mi madre, era una asesina, y cosas, parecidas, que no quiero volver, a recortar, entonces, mi hermano, les mandó un burofax, diciéndoles, que hicieran el favor, porque estos, eran comentarios, injuriosos, y estaban obligados, a retirarlos, pues a pesar de ello, eso, no ocurrió, y decidimos, y decidimos, por dignidad, y por defender, el honor, de mis padres, presentar, una demanda, de protección, contra el honor, de mis padres, contra, este medio, digital, y su director, y precisamente, el 29 de julio, tenemos, la vista, este ha sido, el pago, de todas maneras, ha merecido la pena, ha merecido la pena, mis cinco años, como fiscal jefe, primero, porque, he tenido siempre, el apoyo, de los fiscales, los fiscales, hemos sido, una piña, en estos momentos, tan complicados, y difíciles, y, en segundo lugar, porque, siento, que mi, pequeño, gran, granito, de arena, a la hora de, transmitir, explicar, convencer, a los, dos fiscales, generales, que he mencionado, sirvió, mucho, me siento, muy, reconfortada, y orgullosa. Cuando se declara, el artículo, 155, eso, os influye, de alguna manera, en la fiscalía, en la labor, de la fiscalía, no, no, lo que sí, ha influido, de mucha, muchísimo, en, en la fiscalía, durante, todo, lo que es el procés, el procés, lo, 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 lo podemos limitar, 2012, 2017, pues, a partir del 2014, 2015, el aumento, de los delitos, de odio, en, en la fiscalía, de Barcelona, hay el servicio, de delitos, de odio, y discriminación, que fue creado, precisamente, en esta fiscalía, ahora, se, después se amplió, en, en el resto, de España, durante estos años, cuando dicen, que la convivencia, no se ha roto, en Cataluña, que eso, esto es, una balsa de aceite, en la memoria, de la fiscalía, provincial, de Barcelona, correspondiente, al año, 2017, 2018, perdón, se hizo, en enero de 2019, y abarca, 2018, los delitos, de odio, y discriminación, en Cataluña, aumentaron, un 120%, con esto, está todo dicho, con esto, está, todo dicho, y esos son datos, objetivos, que están, en la memoria, de la fiscalía, de Barcelona, si tan objetivos, como, que si vemos, las estadísticas, del tribunal europeo, de derechos humanos, somos uno, de los estados europeos, con menos condenas, por parte, de este tribunal, evidentemente, a ello, contribuye también, un trabajo muy riguroso, por parte, de todos los que intervienen, de todos los operadores, jurídicos, evidentemente, ¿cómo has visto, la actuación, de este tribunal europeo, a lo largo, de estos últimos años, digamos, porque, el secesionismo, siempre, tenía puesta, la mente, en decir, iremos a Europa, y nos darán la razón, porque ahí, tenemos un estado opresor, por esto, por lo otro, y bueno, claro, van a Europa, y no siempre, les dan la razón, entonces, no, sobre todo, en el último mes, los buenos ciudadanos, catalanes, estamos teniendo, unas magníficas noticias, respecto al tribunal europeo, que desvirtúa, en absoluto, totalmente, perdón, toda, toda la idea, que tienen, los soberanistas, respecto, al Estado español, y a lo que representa, Europa, nos mira, pues sí, nos mira, pero se le cae la cara de vergüenza, de lo que están haciendo, evidentemente, que nos mira, y más, que nos mirarán, soy muy pesimista, hemos hablado antes, de que esto, no viene de hace cinco años, aquí se ha trabajado, se ha manipulado, la educación, la cultura, los medios de comunicación, todo, esto, no se arregla, en un año, ni en dos, ni en cuatro, ni en cinco, por otro lado, ves a los políticos, son incapaces, de ponerse de acuerdo, en una cuestión, que, 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 que supone, el poder, sentar, un criterio, de Estado, sobre la soberanía nacional, no se les ha metido, todavía, en la cabeza, lo que representa, el nacionalismo, el nacionalismo, es la guerra, el nacionalismo, eso ya lo dijo, el nacionalismo, es el mal, en las instituciones europeas, eso se ha tenido muy claro, y no se puede, uno, fiar, y ahora, lo que vemos, son parches, lo que veo ahora, son parches, antes, el gobierno del PP, nos tenía abandonados, pero ahora, sobre todo, en el momento, después de la moción, de censura, lo que veo, es que estamos peor, porque no solo están abandonados, es que están contra nosotros, lo parece, algunas veces, al nacionalismo, no se le puede dar, ni agua, nada, la mano nunca, porque te la muerden, nunca, por eso soy muy pesimista, muy pesimista, esto no acabará nunca, 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 ni otra, y otra,